Muchísimas gracias, saludos. Fue identificado como Martín López, el hombre que murió arrollado por un carro marca Kia. El accidente se originó casi frente a la entrada de la comunidad de la Caribe de este municipio de Río San Juan, en la autopista Río San Juan Cabrera. El hecho mediante la colisión de una motocicleta, la cual las autoridades aún no han dado ningún dato hasta el momento, no se han dado las informaciones o se ha dicho cómo ocurrió este terrible accidente. El carro es un Kia blanco, placa número A66-05, el cual según algunas informaciones no oficiales, chocó de frente con el motorista y enviándolo a una distancia bastante retirada dentro de una finca, inmediatamente falleciendo con el impacto, según las informaciones que nos dieron algunas autoridades. Y repetimos, aún no hay una declaración oficial con relación a este hecho aquí en el municipio de Río San Juan, el pasado sábado muy lamentable, donde perdió la vida el nombrado Martín López, oriondo de la 500 del municipio de Nagua. En otra información, en varias actividades, y vimos algunas tiendas que estuvieron vendiendo en relación a las actividades del Día de las Madres. Es todo lo que tengo desde el municipio de Río San Juan. Retorno con ustedes a los estudios.